Juanin y Tuntún es una puesta en escena bajo la dirección artística del dramaturgo Cecilio Valdés Guerra, que apuesta por el desdoblaje de la actriz Janis Leidy Ruiz. El panadero y el diablo es Javier Villafaña, argentino, entonces, tú sabes, Argentina, está un poco lejos de acá de uno. Entonces yo lo que quise fue actualizarla, ponerla dentro de nuestro contexto, que los niños se sientan en su cienfuegos, que se sientan con el lenguaje que les hace falta y jugar con la imaginación. Ya yo llevo unos cuantos años trabajando en el teatro, ya voy para 19 años, pero nunca había tenido la oportunidad de hacer un unipersonal. Siempre fue un deseo, una inquietud que tenía, porque lo he dicho en varias entrevistas que ya me han hecho, yo tengo un poco de facilidad para las voces y yo decía, en algún momento yo quiero seguir explotando eso y de la mejor manera que puedo hacerlo es un unipersonal. Hasta el domingo 21 de octubre podrá el público cienfueguero disfrutar de esta obra en la Sala Guiñol, pues resulta un montaje muy cubano, divertido y de notable atractivo visual. Estamos muy contentos de haber festejado, primero de haber celebrado la gira y que todos los municipios de Cienfuegos nos hayan recibido, y de cerrar la gira celebrando el aniversario 56 con un exitoso estreno para nosotros, ha sido muy buena la acogida del público, de los especialistas del territorio, y eso nos pone muy contentos. Creo que el Guiñol Cienfuegos subió un nuevo escalón. Dichosos aquellos que con la palabra los títeres y el teatro pueden hacer soñar a niños y adultos. Felices entonces los integrantes del Grupo Guiñol de Cienfuegos, pues defender el arte durante 56 años resulta un reto que cada día siguen venciendo. Anael González Figueredo, Noti Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!